¿Y dónde está esa mujer que tiene forma de diálogo, que anda robando a los fondos, que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón? ¿Y dónde está esa la llora que me robo hasta las ganas, que me saco hasta la última gota de amor dejando de vacío y lleno de dolor? Y yo me quiero recuperar lo que quería y me robó, yo que me creía con suerte y al final no se atró el rumor. Fuiste una angustia y bandida, veces que no tiene dolor, veces que me amantería, y de noche tiene otro amor. Fuiste una angustia y bandida, veces que ayer alguien me dice llorar y no hay lágrimas sin mí, contigo voy a sufrir y de una estrecha mujer que tiene forma de diálogo, que anda robando a los fondos, que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón. ¿Y dónde está esa la llora que me robo hasta las ganas, que me saco hasta la última gota de amor dejando de vacío y lleno de dolor? Ya no sé cómo hacer, ahorra la de mi piel, yo que siempre le doy y ella nunca me hizo bien. Puede ser, cada vez duele, quizás suene y duele, pero prefiero estar solo y no con alguien sin pie. Esa fue una diálogo y bandida, yo no sé que caí en su mentira, me trajo cuando dijo que siempre estaría por mí. A mi corazón que reciba esta traición, me han dicho una ilusión. Y es que ayer, ayer le quise llorar y no hay lágrimas sin mí, Por fin no puedo ir a sufrir y dónde está esa mujer que tiene forma de diálogo, que anda robando a los fondos, que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón. Por fin no me alcanza la botana, que me lo cuida la cara, que me la cuota la última gota, pero no dejándole de vacío y lleno de dolor. Oh, 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 oh. Don't start ¿cómo ver? Ay, Alicia.